Y Jackson, un jugador del sur de nuestro país en el aro de la derecha. De unión de Sunchales, Leonel Shatman. Todo listo, Chicharra largaron. Jackson, uno. Shatman, cero de dos. Dos para Jackson. Primero de Leonel. Primer carro con dos. Cerró con uno, Shatman. Dos. Tres para Jackson. Cuatro. Tres para Shatman. Cinco. Y dos. Siete. Cinco para Shatman en el cerramiento del segundo carro. Ocho. Para el de la Unión de Formosa. Seis para Shatman. Siete y dos. Nueve. Ocho y tres de tres. Diez. Nueve y cuatro de cuatro. Diez para Jackman. Jackson, perdón. ¿Cuántos para David Jackson? Diez. ¿Cuántos para Leonel Shatman? Uno menos. Nueve. Muy bien. Hasta ahora Pugnes despegado, ¿eh? Lo que hace a... ...resultado obtenido. Muy bien. ¿Qué? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.